Voy a cantar en una cueca Pasa la que el sentimiento para que mi me lo vea Que a mí no me cuentan cuantos hay Ay, 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 ay No bailar y desvirse con alma mujer Que el silencio para bailar toda la noche Lo que le voy a decir No bailar y desvirse con alma mujer 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 No bailar en la tierra y otro en el cielo Y otro en el cielo, si, con un vistazo Me pegará dos giros Y tres bolas No bailar y desvirse con alma mujer 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!